y bienvenidos a Cero Homenoides, soy Javier, Céal y David. Mientras Mario está en el celular. Sí, chañol. Ah, está poniendo el tiempo, qué pedo con el CD. Ya, es muy tarde. Bien. Bienvenidos. Ah, no manches, las tuberías. A ver, vamos a proceder, a ver. ¿Creen que Céal puede resolver este puzzle de niños de tres años solito? Sí, sí, los niños de tres años me la pesan. Más bien yo lo que apostaría es, ¿creen que Céal pueda pasar a gimnasia sin matar a uno de sus Pokémon? Hagan sus apuestas, amigos. No, porque como ya mató al único tipo fuego que tenía. El saldo será blanco en el gimnasio. Es capaz de perder a otro. Y además va con Pikachu, o sea, va bien armado. Oye, es cierto, Pikachu es un único tipo, tipo, este, agua. No, también Toxelay. ¿Ah, sí? ¿Curcobain? Ah. Es tipo, vamos, T-Pole. Ah, el... T-Pole, T-Pole. Es veneno de Pikachu. Bola, bol, tío. Ay, ¿cómo quieren acabar esto tan rápido ya? ¡Ah! ¡Hala, verga! ¡Oh, no! Mi T-Pole. ¡Cerrón, cerrón! ¡Ah, ya era una brocheta! ¿Esa no es la primera evolución del otro güey que evoluciona? ¿La rana? ¿Sí? Sí, sí, es como... Es lo que suelen hacer los Pokémon. ¡Andale! Dile, dile eso, Adito. ¡Quiero, quiero! ¡Que te tire! A ver, a la agüita. La agüita amarilla. Para ti, Dana Paola, a donde quiera que estés. Mario, podemos ver la imagen de Dan. La agüita amarilla. ¡Ada, Dada, Dada! ¡No pate! ¡Oh, no! ¡Dada, Dada, Dada! ¡Pate la Dada! ¡Virga! Adada me caía mal. Nunca riego a hacer. ¡No pate! ¡No pate! ¡No pate! ¡No pate! ¡No pate! Tengo que pelear. ¡Tengo que pelear. ¡No pate! ¡Tengo que pelear. ¡No pate! ¡Soy una culebra! ¡Culebra! ¡Quiero ser parte de tu cola! ¿Eh? ¿Eh? ¿No es la de una quiero ser una culebra? ¡Ah, soy una serpiente y quiero ser parte de tu cola! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿No has escuchado esa canción? ¿Qué? ¿Que soy una serpiente y quiero ser parte de tu cola? ¿Qué? ¡Ay, cabrón! ¿No? ¡No! ¡No! ¡No, a veces! ¡Pues traes pedos, cari! ¡Están pariendo a verga! ¡Ay, mi Crabi! ¡No, ni me arregles! ¿Aguien quiere una guachilla? Vamos a dejar una comida hacia adelante, ¿no? Sí, ahorita aprovecha, güey. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Sea él va a prender golpe en los huevos! Ah, cristal abajo, gruñido, gruñido. ¿No? ¿Ya viste si vale la... Está bien, gruñir no sirve de nada. ¿Y golpe en los huevos? Pues golpe en los huevos. Sí, golpe bajo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡No, basta! ¿Qué estás haciendo? ¡Pues que haga algo, el huevón! ¡Es un bebé! ¡No puede, no puede ser tan chiquito! ¿Lo mata? ¡Curtis! ¡Sí, lo mata! ¡Ah, no mames! ¡Es de boya fuerte! ¡Ah, sí puede, sí puede! ¡Moflete estático! ¡Moflete estático! ¡Moflete estático! ¡Tú puedes, bebé! ¡Tú puedes, chiquito! ¡Tú puedes, bebé! ¡Ah! ¡Tú puedes, chiquito! ¡Dale con todo, bebé! ¡Dale con todo! ¡Ah! ¡Quítalo! ¡Dale con todo, bebé! ¡Tú puedes! ¡Ay, me decepcionas! ¡Qué vergüenza! ¡Díse, Ale! ¡No! ¡Tú y yo! ¡Díse, Ale, Ale! Ok, a Díse, Ale lo vamos a megagigantazar y a ver qué pasa. ¿Tengo que pelear a fuerza? Sí. Esa es la parte más interesante del puzzle. ¿Ya se va? ¡A la verga! ¡No quiero este juego! ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Cómo se completa la misión? ¡Quiero la toma! ¡Ahí va! Digo, no, eso no es jaiba. ¡Un filetito de pescado! ¿Sigue enojada? Pues, güey, le fundiste su pescado. ¡Vamos, Cuco, ven! ¡No, tú, cariño! ¡No, yo sí, sí! Si pudieras volver a la vida real a un personaje de anime. ¿De anime, güey? ¿Quieren comenzar los spoilers? O sea, ya empezamos ya de sin bañarnos todo otaku. Ya, ya, ya. Empezó a oler. Ya empezó a oler, güey. ¿Va a ver a Mahiro Academia? Y va a llegar, ¿no, güey? Sí, nada más una película y ya se siente otaku. Ojalá hubieran revivido a Jiraiya. No, no sé, leía. Rompió, güey, ya no sé. Muchos personajes que extraño, güey. Y una vez es mi papá. Como Jiraiya. Lo puedo cambiar porque mi papá regrese de ir por cigarras. Si pudieras tener... Tú eres de un personaje de Mahiro Academia. Mahiro Academia. ¿Cuál sería? ¿Y por qué? ¿Puedes contarnos de qué se trata mi héroe académico? Bueno, hay un malo y... Que es muy malo. Muy, muy, muy malo. Hay un malo que hace cosas malas. Y entonces, Deku tiene que detenerlo. Ajá. Y lo hace. ¿Cómo estás diciéndonos de qué trata Mahiro Academia? ¿Pero qué? ¿La película o la serie? La serie. Ah, bueno. La serie es que está... ¡Chingada madre! Mira. Es que mira, es como si el mundo de los X-Men no fueran racistas todos. Y ahí los retaminan los superhumanos, güey. Es como... O sea... Es como si el de Mahiro Academia no fuera... O sea que me estás diciendo que Mahiro Academia no es Naruto. O sea, sí es... Es Naruto verde, güey. Ya te llevo la verga. No, no, pero espérate, güey. Es una pelea por prendas, ¿verdad? El que vaya ganando se va a quitar... Bienvenido, aspirante. El que vaya perdido se va a quitar las prendas, ¿verdad? Sí. Ah, güey. Como ya sabes, te voy a partear el trasero. Yo poseo un intelecto de su pinche Mouser. Ah, no mames si te lo estoy viendo. Como el de Piqué. Eh, te dejé mudo, perro. Sí, sí, sí. No tengo nada que decir. Te voy a aventar mi pescado. La diva de gimnasio, Katy, te reta. Ah, no mames. Estoy emocionado por eso. Y avienta a Goldin. Yo todo me... No te confías. Ah, sí, pues va a mega crecer mi Pikachu. No, desde ahorita. Pikachu, usa chispa. Goldin, esquívalo. No. No entiendo qué acaba de pasar, pero... Lo hicieron brocheta. Maldito Pikachu. Te atacaré con mi siguiente mascota Pokémon. Has notado que casi tiene una voz muy... ¿Quién es arrocudada? Mira, no te metas con mi voz. ¿Quién es arrocudada? ¿Quién es arrocudada? ¿Cómo se llama la barracuda? María Barracuda. ¿Tú has cambiado de Pokémon? No. Usa ataque chale. Va, conces, donde no maten a Pikachu, ¿eh? No sé. Es agua. Todo es un agua. Yo sé qué es más agua. Ok. Barracuda. Ok. No siento, es como que con los Pokémon de tipo agua, así les vale como mucha verga los de Pokémon. ¿Los diseños? No son peces, güey. Barracuda. Bien aburrido. Ah, qué huevo, güey. Barracuda, usa mordisco. Hasta donde yo sé. Maldita sea, ya estás otra vez. Dinamaxia. No siento que aguantemos un putazo de ahí. Dinamaxia, dinamaxia. ¿No tienes pociones? Dinamaxia, chingada madre. ¿No tienes pociones? No las puedo usar, güey. Sí las puedo usar. ¿No las puedo usar? No, pociones sí se vale. No, me lo acabo de sacar del culo, güey. No regreso. Donde se saca todo. Nadie se pudo usar pociones. Así. Así, me escucho así. 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 Nadie pudo usar pociones. Aquí está escrito. Excepto yo. Ya es todo así. Cambio de Pokémon. Ah, qué asco, güey. Sigo, sigo luchando. No, usa poción. No, es una poción. No, dinamaxia, dinamaxia es el culero, güey. Sí, sí. Porque se hace gordito. Ok, ya. Dinamaxia. Me queda solo Pokémon, o mejor dicho, una máquina de matar. Ah, verga, pero es tipo tierra. Ve, rasta, ahora. ¿Es agua tierra? Sí. ¿Es agua tierra? Agua roca. No, solo soy agua. Agua roca. ¿Haste gigantes? ¿Haste como? Dinamaxia. Y uso una poción. Y la tronada. Órale. Truénamela. Digo, truénamela y verás. Ella también va a hacer lo mismo, ¿no? Pikachu. Sí. Cómete todos estos bombones. Engorda. Porque tú tienes más niveles, entonces tú debes ser primero. Pero siento que va a morir Pikachu. Ay, yo. Mamá a la verga. Mamá, truena mis chiloquiles. Mamá, tengo apre. ¿Cómo haces? Rasta ahora. Te voy a gigante a crecer. Tu chingadera. Rasta ahora. Crece. ¿Qué? Eh, o sea. Yo ya vi este capítulo. Creo que ya murió, dice el... Rasta. Dale una... No mames. Ya nos la vamos a pelar, ¿verdad? No mames, güey. ¿Qué niveles? No mames. ¿Y nosotros? No, nosotros somos 23. Ay, puta madre. No mames, eh. No mames. Adiós. No, voy a hacer un golpeo porque... ¡Parece, te paran la siete! ¡Ah, güey! ¡Oh, nos dejó vivir! ¡Wow! Aquí tienes un regalito para ti. ¿Una nude? Rasta ahora. Ah, ok. ¡Machichorro! ¡Orínale la cara! ¡Otro, otro, güey! ¡Otro, otro! ¿Sí? ¡Sí! Que ya ahorita ya demostras de que eres más rápido tú, güey. ¡Pikachu! Está lloviendo. Cuando llueve las cosas no pueden salir bien. ¡Solo hazlo! Ah, ya está. Ah, ya. ¡Chilaquiles! ¡Rasta! De aquí te vino otro regalito. Por el Poison. Oh, me hizo Kaboom. Oye, no quería explotar. No lo quería ganar. No, mi rasta. Tu Pokémon le ha ganado experiencia. ¿Sabes quién no ganó experiencia? El bebé que vas cargando. ¿Toxel? No subió nada. Ay, depende de que el que llevas en tu pancita. No, no, ¿cómo lo hizo? La corriente ha provocado que me quedara sin palabras. El show se llama Cuitelagua. ¿Y eso si lo dejas ver? Sí. ¿Usted quiere ver el dinero? ¿Cómo es posible? Está bien. Percibo que en ti hay un espíritu muy fornido. Sin duda, te ayudará a encender la llama de tu pasión. Leer antes de que se nos partiera. Desde luego, habés demostrado que mereces lo que vales. Aquí te va mi medalla. Estás muy grandota. Y este sobrecito de cocaína. Tienes una manzanota. Tienes una manzanota en el cuello. No te fijes. Son niñedades. Me estás apachudando muy fuerte en la mano. Mis más sinceras solicitaciones. Te rifaste, ten. Te haré un ataque torbellino. Ay, ¿por qué no me la da la jefa? Es que le diste asco. Se conformó con esa explicación. Siempre me pasa. Yo lo haría, sí. Quiero una playera de yo redotar la de gimnasio. Yo redoté. Yo la redoté. Yo la redoté. Yo la redoté. Hace a él ya le ardieron sus ojizos. Mira, está parpadeando como bebé. El espigón. Vámonos. Aquí tienes una de sus tarjetas. ¿Tarjetas? Jarteta. Metes la tarjeta de Rose. Te agradecería que puedas al restaurante para verlo y platicar sobre negocios. Ya se fue. Oye, ¿por qué sigues hablando y caminando a la vez? Porque creo que yo me estaba siguiendo. Necesito confesarles algo. Mi dieta está por la verga y necesito alimentarme bien. Y los cité porque ustedes son muy fit. Y quiero ser también delgado como ustedes. ¿Pueden hacer alguna recomendación? Ya no quiero estar hablando solo. Solo se me quedan viendo. Estoy harto porque sé que no me ven por guapo. Me ven por barrigón. Es que te tardaste, mi reina. Es que no sabía, no veía que lo habías. O sea, se está tirando una vieja bien rica. Vaya que sí está guapo. Vaya que sí está guapo. O sea, tú Javi, pero Javi le estaba yendo dos kilos de verga. Felicidades por la medalla, guau. Sí. Hablas, pero no se pasa tan rápido aquí. Se empezaría, Javi. Guau. Vaya, misco. Pasa tan rápido que me deja misco. ¿Ya tienes la medalla? Déjame hablar. Por lo visto. ¿Depoco volver a la...? ¿Será mejor que la... Adiós. Y ahora no le dieron ganas de ir al baño. ¿Por qué lo dejaste de ver? ¡Mitilota de Paul! ¿Es importante, Paul? Eres divertido. Como el pulpo. Ah, bueno. Y ya es nueva ruta. Ya puedo conseguir algo, ¿no? Y... O sea... Mira, no, arruma, va a tomar. Y va con eso. A ver, lo capturas. Sí. ¡Ay, sí! Feal. Feal. Quiero que lo capture. Oye, Feal. Digo, la evolución de eso está chido. Ajá. Pero igual evoluciona como hasta el treinta y pico, ¿no? No nos quiere enseñar su ventadura. ¡Ay, ya se murió! Como Cacash. A la verga. Bien, lo maté. ¡Lo mataste! ¿No lo aguantó? ¿Lo mataste? Sí. ¿Nos quedamos sin Pokémon? Sí. Eso es tierra. Nadie me dijo que eso iba a pasar si lo mataba. Ese sí te va a matar. Todavía lo viviste en una temporada. ¡Huye! ¡Huye! ¿Por qué? ¡Huye y cambia de Pokémon principal! Ahí te va a servir más el sobol crecido. Pues mira. ¿No es tierra? No, es piedra. Piedra agua. ¿Piedroso? ¿Así? ¿Tan piedra hielo? Sí. No, aquí te das no. Ah, no, no queremos eso, ¿verdad? Yo también estoy bien piedroso. Tú otra vez. El niño Pogo. No, pero yo te acuerdo a ti. De castigo. Me darían por mis pobres porque no tuviese que relajarte a tu idea. No estoy ahora mismo con un morgomo para enfrentarme a tus estupideces. Pero mirando por otro lado, dando una lección a alguien tan débil como tú, sería un noble gesto. Sí. Si crees que me equivoco al juzgarte, ¿por qué no me lo demuestras en combate? Ni siquiera me estás dejando hablar, amigo. Es que tú no hablas. Espera. ¡Buf! Nunca nadie había hecho eso. Espera. Enclenque. ¿Me rechazaste la pelea? Sí. Ah, ¿no me decí? Sí. Si crees que me equivoco a la derruta de alguien elegido por el Ho-Ho. Ah, la verdad. No hemos matado a nadie, ¿verdad? ¿Nos eligió a Ho-Ho, legendario? ¿Alón? ¡Va Solosis! Solosis. ¿Qué pito se supone que es Solosis? Esas que es psíquico. Sí, sí, es psíquico. No, es psíquico. No, es psíquico. Es este... Pico hierbas, creo. Pues ella se moría el culo. No. Estás muy equivocado. Vaya, vaya, parece que es mejorado. O sea, nada más... Vaya, vaya, Takubaya. ¿Ya peleamos contra él antes? Sí, casi mueren todos los Pokémon. Le llenó un pellizquito, haga bien la nalguita. Hijo de tu puta. Cúrate, Solosis. Ah, es del castro. Mira, Donoria, esos juegos artificiales. No, Kiss My Eye, ¿no? Sí. Kiss My Eye. La verdad es que sigo sin entender cómo es la distancia, Kiss My Eye. No, ¿sabes? Porque es el cíclope. El cíclope. O sea, ¿es una referencia al ojete? ¿Al fin? No, a... Ah... Bésame el cíclope. Si nada más tengo un ojo, el cíclope. Dios mío, ya cuando me explicas... Si quiero que beses un ojo... Es que yo estoy pensando en el ojete, güey. Pues no sé, ¿tú piensas en lo que quieres pensar? Pues es que no sé, güey. Entonces es que nunca... ¿Qué? A la verga. Nunca nadie me explicó quién era, qué es. ¡Gotita, destruyelo! Ah, no, guau. Pero te hizo, pero te hizo. Ese fue la pelea chistosa de cosquillitas. Ah, sí. Ah, no, no. Ay, es esa pelea. Como que están empezando a calentar los pokémones de caricia. Acaricia, languetazo, acaricia. Cariñito. No, porque era este... Ojos tiernos. Ojos tiernos. Están comiendo a sus güeyes ahí. Están jugando de nosotros. ¡Mátalo, culero! ¡No, gotita! Eres tan hermosa. Oye, tiene puro pokémon de puto, ¿no? Sí. ¿Por qué soy hermosa? Pues es que velo, güey. Sí. Es My Little Pony, güey. My Little Pony, My Little Pony. De hecho, sí. Dicen que la serie está chida, güey. ¿La serie? Hay una de My Little Pony, güey. Que fue un puro vato de 40 años. Hay un fan base muy cabrón. De hecho... ¡Ah! No, no manches, casi muere. De hecho, se supone que el niño que dice... Oye, eso es un insulto para mí. Ese es fan base, ápárate. Oye, pero... Que le hacen bullying y dice... Pues Goku podría ganar. Pues Goku queda bien pendejo con los nipones. Oye, pero... ¿Puedes atrapar a un Pony aquí? Sí, porque es escudo, ¿no? Sí. ¿Es culo? Es culo. Pero yo no soy acero ahorita, güey. Hasta que evoluciono. No eres moco de pavo. Este Game Freak, por favor, te pedimos de la manera más atenta que hagas una localización latinoamericana. ¿Qué chingados es eso? Jatena, güey. Está bien vergas. Es como una grosería muy cabrona. ¿Ah, sí? No. Es como suave. Un insulto. Eso es un insulto para mí. Y para mi Jatena. Mi antena. Cállate. Déjame la hora en mi Smartwatch. Dice que es hora de que valgas vergas. No. Oye, pues, guau. Es hora de que conozcas el verdadero temor. Porque es que ahorita voy a usar chulería. La chulería se gustea más cuando le pones estos movimientos. Como es, el Jatena está muy pendejo. Está jugando competitivamente. Sí. Uf. Sí, uf. Muere mamario. Te acuerdas que antes no hizo ni madres esa chingadera. Ah, sí. Guau. Sí, yo sí. Sí, yo siquiera sabía. Ese algo le dice. O sea, si hubieras cambiado primero a Danapaola para intimidarlo y luego lo cambiabas otra vez. Siendo dos putazos de a gratis. Te he dejado ganar porque te has esforzado. Ese güey es como yo. Seguro su tarea es su control. Está bien emputado. Con mi hermano y yo jugamos que le apago el switch a la mitad. Encuentro deseos sexuales por ti. Admito que eres un entrenador débil, pero me encantas. Y el entrenador de afuera le valió, el atleta le valió barrio. El bato de atrás. Vamos, está bien mergas. El gato está jugando con su bola. Hazme un favor, vete despidiendo de completar el desartido de los gimnasios. Te daré esto como premio de consolación. Güey, ese güey es obrero, güey. Qué chingado. ¿Por qué no está trabajando el huevón? Y si él... ¿Algún problema con mi hermoso nombre? Con mi enorme nombre. Con mi enorme nombre. Con mi enorme nombre. ¿A dónde podría dirigirme ahora para... Dice, ¿por qué crees que es una bata? Dice. Seguro Berto va a conciertos de Lady Gaga. ¿De quién? De Lady Gaga. De Lady Gaga. Lady Gaga. Si te vuelvo a encontrar, te voy a dar un decito. La de mamá. Es que no sé. Hay una pokebola en el suelo, Javi. No, es una pokebola. Nos vemos en el siguiente episodio de Seluminantes. Digo, ¿ah, qué será? ¿Cómo termina esta pelea? Así que, bueno, despídense. Digan algo. Adiós. Nos diremos adiós. No mames, ¿cómo puede ser güero? Y Moreno a la vez. Ah, mira, se maquilló la cara. Sí. Y los brazos no. Como cuando usas... Es como Porfirio Díaz, güey. Cuando no usas la base de tu tono. ¿No es una playera? Sí, pero... Sí, ya se fue. Para eso seguramos. Nos vemos, bye. Bye. No, 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 después de esto. No, bye. Después de esto. El de... Ah, no mames, él sí tiene... El de pasta es Kiko. ¿El de qué? El de pasta es Kiko. Oye, es el de pasta es Kiko. Ah, la verga, sé que cambiar, ¿eh? Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!